hoy vamos a probar el chario 1 el mac 2 sin tal y con un vagon premiere de amplificador de verdad que es la primera altavoz que tengo del chario y visitó una casa y estaba conectado a un remare que es más modelo más moderno que éste y de verdad que me quedó sorprendido por eso acabo de comprando acabo comprando uno de esos chario y mira que como se quedó muy pequeño mi proa tiene mucha profundidad estos altavoces y vamos a probarlo un poquito a ver cómo suena un poquito a ver un poquito a ver y ¡Suscríbete!